Mi amor Dígalo, que vuelvo por ti mi amor Dígalo, que contigo estoy mi amor Tu amor, tus labios, tu cintura La jugo para bailar, si es pecado, qué locura Que no soy tuyo, que tú no eres mía Que tire la tierra, que es como el próximo Que corre el rumor, el chisme y el argumento Que entre tú y yo existe algo bien cantante Que el riesgo es inminente, tú y yo queremos en las redes De los cines y libretes, de la gente que en todo se mete Y si te toca perder, apostemos y vemos Dígalo, que corre el rumor, mi amor Dígalo, que vuelvo por ti mi amor Dígalo, que contigo estoy mi amor Dígalo, que tu amor, tus labios, tu cintura La jugo para bailar, si es pecado, qué locura Que no soy tuyo, que tú no eres mía Que tire la tierra, que es como el próximo Y así es como suena La poderosa combinación De los hikuribich La sonora internacional Y el real estilo La dulce de tu voz Tu mirada fierna y salva El momento nos unió en un romántico baile Y si voy a brindar, por quien corteja, quien no bebe Y acá nadie se salva, todos culpables, nadie inocente Y si te toca perder, apostemos y vemos Dígalo, que corre el rumor, mi amor Dígalo, que si lo es contigo Dígalo, que vuelvo por ti mi amor Dígalo, que contigo estoy mi amor Dígalo, tu amor Tus labios, tu cintura La jugo para bailar, si es pecado, qué locura Que no soy tuyo, que tú no eres mía Que tire la tierra, que es como el próximo Dígalo, que vuelvo por ti mi amor Oye mami, que si lo sabe el universo Oye mami, que si lo sabe el universo Dígalo, que vuelvo por ti mi amor Dígalo, que contigo estoy mi amor Dígalo, que contigo estoy mi amor Dígalo, tu amor Tus labios, tu cintura La jugo para bailar, si es pecado, qué locura Que no soy tuyo, que tú no eres mía Que tire la tierra, que es como el próximo Dígalo, tu cintura Gracias por ver el video.